Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowbest Sí, volvemos con este juego de cartas, o es que tenemos ya el mundial este sábado Ahora mismo estoy grabándolo el viernes Y la noche del sábado y domingo a las 2 de la madrugada, hora española Es cuando va a ser el mundial Y ahí me tendréis en el canal de Twitch Retransmitirlo en el directo y me acompañarán Sai y Yoritomo, como es habitual Y a lo mejor alguien más se nos une Ahí os esperamos Pero, mientras tanto, ya han anunciado lo que nos va a venir en la siguiente expansión Y la expansión va a ser Omen of Storm En el tráiler, que lo podréis ver en la descripción Os voy a dejar el enlace a tanto el tráiler en japonés como en inglés Os recomiendo el de japonés porque las botes son mil veces mejores en todos los sentidos Hay algunas en las que puede haber debate Aquí yo la verdad no veo debate alguno Pero podemos ver que los Omen, que eran personajes que tuvimos durante mucho tiempo Pero ya son de hace dos años Han sido destruidos o están en proceso de ser destruidos Porque aún queda en el tráiler como están matando al Omen 01 Que era el que tenías que tener todo el mazo distinto para que funcionara Era una cosa muy meme y no se llegaba a jugar Pero estamos viendo de que personajes ya conocidos Entre ellos algunos del coliseo Podemos ver aquí algunos que otros de los coliseos Se enfrentan a ellos, los derrotan y consiguen sus poderes Y el protagonista por así decirlo del tráiler sería Kwon Para que os hagáis una idea Kwon y aparece como con una mereneta Que no sé si es un Shikigami o si es diose mismo La carta legendaria que veíamos que con las cargas mágicas Estaba invocando gatos de dragones y cosas así muy locas O sea, puede que esté interesante porque sea una versión mejora de todos los que hemos visto Y ya nos han anunciado algunas de esas cartas Dos de ellas fueron anunciadas en el directo de presentación de la expansión Y otras dos ya han salido a base de ser anunciadas por terceros Todo esto va a ser actualizado en la web oficial de la expansión Pero como las que son anunciadas por terceros a veces tardan un poquito más Pues yo os voy a ir actualizando lo que podáis Aquí estamos viéndolo ahora mismo en el Discord de Shadowbers en Español Una comunidad que os recomiendo bastante Y que lo podéis seguir tanto en Twitter como entrar en su propio Discord Y aquí pues se comenta mucho de forma muy actualizada Y hay traductores especializados en poder traer rápidamente la traducción oficial de las cartas Tenemos aquí ya la primera de las cartas que tenemos que es Ginsetsu Ginsetsu vuelve otra vez Los que ya conocíamos continúan con sus propias clases Y en este caso tenemos aquí a Ginsetsu que pasa a ser un 1.3 que evoluciona a un 1.9 Y tiene coste 5 Pero vamos a ver que sus mecánicas cambian bastante Sigue teniendo el tema de que produce los zorros de una cola Y tiene mecánicas alrededor de ellos Pero vamos a leerlo poco a poco Ella no puede evolucionar por sí misma Ni gastando puntos de evolución Tiene que evolucionar con una habilidad Y tiene que cada vez que un zorro de una cola aliado ataca Mientras ella está en juego El zorro adquiere más 2 al ataque Recordad que los zorros son 1.3 con guardia y embestida Así que se parecerían ser todos los zorros 3.3 con embestida y guardia Al atacar Y teniendo en cuenta que dice que lo obtiene Y que no es hasta el final del turno Si sobrevive se queda con 3 ataques Y si vuelve a atacar ya tendrá 5 O sea, va a ser un pequeño problema Porque no te dice que tenga que atacar a un combatiente Es atacar O sea, si ha atacado una vez, sobrevive Tienes que matarlo Porque si no, al siguiente vez te pegará de 5 a la cara Eso es algo importante Después tenemos que en el preludio del combatiente Que cuesta 5 Invocas 2 zorros de una cola Y si tiene negromancia 9 Invocas 4 en lugar de 2 Ya tenemos aquí otro activador de negromancia Que estamos viendo ahora que La negromancia está cobrando otra vez importancia Con el mazo este que estamos viendo De resucitar a la dorada constantemente Y después cuando entra la legendaria limpia la mesa muchas veces Porque se evoluciona con muchas cartas Y entonces cuesta muy barato Entonces aquí vemos otra carta más Que se suma a las mecánicas esas de Tener muchas negromancias Para poder activar a la legendaria Que resucita cosas Vemos que siguen la misma sinergia Y volvemos otra vez a las que es la negromancia Solo faltaría que venga la loli otra vez Para romper el juego Pero bueno, ya ahora mismo Negromancia está bastante fuerte Invoca 4 zorros Y tienes negromancia 9 Como hemos dicho Pero ya de por si te pone 2 en juego Así que está saliendo muy bien Ya que tenemos que ella Es asalto y guardia Y robo y vida Y te pone 2 de esos bichos Que tienen también guardia Y embestida Así que tienes por coste 5 3 bichos que están chocando 2 de ellos como ahí está en juego Tienen 3 de ataque Y si mueren aún encima Tenemos que la otra habilidad que tiene ella De que ella aparte de que puede ignorar Las guardias de los combatientes enemigos Que eso es brutal para pegar a la cara También tiene última voluntad Que invoca 4 zorros O sea, si la matas Si la suicidas Te invoca 4 zorros Que eso es una burrada Y... Es una locura esto Porque además Estoy repitiendo mucho con la demás Pero es que es muy compleja esta carta De aumento 9 Al preludio Destruyes todos los demás combatientes aliados Cuando invoques a este combatiente Y evoluciona Y al evolucionar Como ya vemos Ella tiene 9 de culo 9 de culo implica mayor supervivencia Eso puede estar muy bien En caso de que no tengas mesa Por ejemplo Y teniendo en cuenta Que es el preludio Sería un preludio Otro preludio Que también te invoca estos Así que Algún zorro se puede morir Puede exiliarse alrededor de la mesa Eso hay que ver Como funciona la mecánica A la hora de ser jugada Si primero lo destruye Y después invoca a los zorros Eso sería espectacular Porque te llenan toda la mesa Si no Pues habrá que ver Primero invoca a los zorros Después los mata ella misma Y gana todas las estadísticas También sería una mecánica interesante O sea Tienen muchas cosas interesantes Alrededor de ello Y teniendo en cuenta Que evolucionaría gratis Si lo juegas por aumento 9 No es tan gratis Porque estás haciéndolo por aumento 9 Pero también estás matando Toda la mesa tuya Y si tienes alguna activación Extra Pues puede salir ahí Puede ser una forma también De tener la activación De matarte tus propios bichos En caso de que salgan cosas más nuevas Que requieran de que tú los tengas que matar Aunque ahora mismo Esa mecánica está bastante suplida Con lo que hay ahora mismo en el juego Ya os digo Ginzetsu Hay que ver como funciona Cuando la jugamos El preludio Que orden de prioridad tienen Pero Ambas opciones tienen sus mecánicas Así que Interesante carta La que nos viene aquí Para Negromante Y Negromante Ya os digo No está nada flojo ahora mismo La otra carta que hemos visto Que es Filene Filene vuelve Y en este caso vuelve Bastante bonita No os he mostrado como es aquí Ginzetsu Ginzetsu Viene Con el pelo blanco Y después vuelve a tener su pelo normal Cuando evoluciona Y aquí tenemos a Filene Que primero viene con Como sin vestido Y después se acuerda Que tiene que vestirse Y se lo pone A ver Es un dragón Pero ya vemos que tiene Algunas cosillas De los personajes Que han derrotado De esto De los Omen Que os digo Ella tiene el pelo blanco Al principio Esta tiene Las llamitas estas Que están congeladas De Galmieux Si no me equivoco Era como se llamaba La chica La de fuego Y cuando se hacía daño Pegaba la cara Y a ver si esta vez Filene dura bastante Porque la primera Filene El juego era muy primitivo Entonces duró mucho tiempo Como carta La segunda versión de ella Ya era un poquito floja Para lo que vino En el juego Y esta pues Bueno tiene sus mecánicas Vamos a ver Combatiente dracónico Coste bajo Coste 2 1 de ataque 2 de defensa Y evolución completa Tiene golpe letal Por lo tanto como combatiente Ya cumple bastante En ese sentido Pero es una legendaria Vamos a ver Como suple eso De preludio Inflige 1 de daño A un combatiente enemigo Por lo tanto Solo es a un combatiente enemigo Lo tienes que tarjetear Así que los que no sean Objetivos Que sean invisibles Que no puedan ser objetivos Por hechizos O si tienes a uno Que sea obligatorio Hacerle objetivo a él Pues ir a él Así que ahí reducen Bastante las cosas Pero bueno También si solo hay uno Al que quieres pegarle Es una opción también Para tarjetear a uno En concreto Y acabar con él Rápidamente Si furies activado Aumenta en uno El costo de las cartas De la mano Del oponente Hasta el comienzo De tu siguiente turno Esto es brutal Contra muchos mazos Ya que Estás reduciendo La velocidad Que puede jugar El siguiente turno En todos los mazos Que requieran jugar Varias cartas por turno O incluso Algunos que Tienen que jugar Dos cartas Pero el cómputo Entre las dos Sea incompatible Con el turno Porque le ha sumado De costo de los mazos Y coste a ambas Esto pues Es brutal Para carga mágica Porque le aumentas El coste Entonces tienen que Volver a reducirlo Para ser jugables O intentar Acomodar un poquito Más el turno Las de forestal Muchísimas cartas Son de coste Muy reducido Entonces con esto Les humillarías Aunque los atajos Recordemos que No se ven influenciados Por esto Ya que el atajo Es la habilidad De esta escrita De que cuesta eso Así que En ese sentido No sería tan afectado Pero si Todo el uso De los De los fosfatos De las hadas Y etc Y viendo que Aquí tenemos Entre los que vienen A Amaz El abuelito De las hadas Pues puede ser importante De cara enfrentarnos A él También tenemos Contra imperial Y etc Hay bastantes cartas A las que le puede afectar Este tipo de mecánicas Y después La evolución De este combatiente Hace que destruya Un combatiente enemigo Que haya recibido daño Si un combatiente Ha recibido daño Simplemente es de que Su vida no esté Al máximo O sea Que si Si tú le curas Le cure cero Si un combatiente Le cura y cura cero Entonces no está herido Pero si por ejemplo Tú le has aumentado Las estadísticas Son bicho Porque se ha montado Un caballo Pongamos Que es un uno Más uno Más uno Y ha chocado Y tiene la misma estadística De que si lo hubiera jugado normal Está herido Aunque tenga Las mismas estadísticas Que si lo hubiera jugado normal Igual que un evolucionado Si no tiene la vida Al máximo O sea De que una curación No le cure Este combatiente Le puede matar Si por igual No sea matable En ese sentido Tienes que destruirlo Tiene que ser destruible Y eso pues Puede haber alguna dificultad Contra alguna cosa Pero ya os digo No está mal Aún así Comparado con lo que yo me esperaba Para poder resucitarla A lo mejor es un poquito floja Pero bueno El tema este de que puede aumentar El coste de la mano del rival Me parece que a lo mejor Dependiendo del meta Puede compensarlo En ese sentido Y ahora ya vamos Con las cartas Que fueron anunciadas Día 17 O sea Hoy cuando lo estoy grabando Tenemos aquí Los cuatro mosqueteros No voy a poner aquí La musiqueta De los mosqueperros Que es una serie De animación De mi infancia Pero está sonando En mi cabeza Que lo sepáis Bueno Esta carta Es un hechizo Legendario De imperial Cuidado con eso Ya volvemos otra vez Con un hechizo legendario Y que es lo que tiene Pues tiene coste 5 Y aumento 8 Esto Os puede recordar Sin mucha dificultad A los caballeros dragón Que los caballeros dragón Era hechizo de coste 5 Aumento 8 Cuatro combatientes distintos Podías meter dos en mesa O podías meter varios Ahí tenemos la mecánica Esta Así que Vamos a leerla Tranquilamente Tenemos que Con la elección Aramis Potos Azos Y D'Artagnan Entonces Si lo juegas por coste 5 Escoges dos de ellos Y los juegas Pero Si lo juegas Por aumento 8 Los invocas Todos Y si tienes dos puntos de evolución Restantes No te dice que los consumes Dice que los tienes que tener Los combatientes evolucionan Esto es muy bestia Porque estamos hablando De que estás metiendo Cuatro bichos Y los cuatro evoluciones Son cuatro evoluciones Por coste 8 Y son bichos además O sea Son bichos que han entrado en mesa Vamos a ver Que se hacen cada uno de ellos Porque aún encima Es que están bastante bien Todos ellos Primero empecemos por Aramis Aramis es un combatiente De coste 3 Bueno El coste importa poco Menos para ciertas cosas De que mata bichos De coste 3 Devuelve bichos De coste 3 O inferior O cosas por el estilo O sea Esto de cara A las habilidades De nuestros rivales De que se ven afectadas Por el coste O si te lo devuelven Que lo tengas que volver A jugar tú también Pero bueno Es un 3-3 Que evoluciona A 5-5 Tiene embestida Y cada vez que Un combatiente aliado Entra en juego Dicho combatiente Y este combatiente O tienen más uno A más uno Esto es brutal De cara a los tokens Y brutal De cara a que juegues Varios de estos caballeros Al mismo tiempo De estos mosqueteros Porque Entrarían a la vez Y se verían Buffados O sea Él entra Vale Entra un combatiente Que es él No contaría para el Más uno Porque es el mismo Pero el otro Entra al mismo tiempo Que él Y seguramente Habrá que verlo Después en game Pero yo creo Que sí que activaría La habilidad de Aramis Así que los dos Entrarían con más uno A más uno Y eso ya entra muy bien Ya que estamos pagando Cinco Con eso de solo Meter dos de esos bichos Vamos a ver Que hacen los demás Tenemos aquí a Potos Que Potos es Un 3-2 Que evoluciona A 5-4 Y tiene golpe letal Al final del turno Inflige X puntos daño A un combatiente enemigo Al azar Donde X es igual A los puntos de ataque De este combatiente Aquí ya veríamos Una mecánica entre ambos Tenemos este Que tiene investida Y este que tiene golpe letal Pero el de golpe letal Al final del turno Estaría pegando un tirito Y con esto Ya podría tener 4 de ataque O sea Podría estar pegando De 4 al final del turno Sin haber muerto él En el proceso Y eso ya es muy bestia Y teniendo en cuenta De que tiene golpe letal Y él va a matar A cosas Al final del turno Pues es un bicho Muy interesante De tenerlo jugado Vamos a ver Que más habría en la elección Tenemos aquí a Azos Que Azos es El guardián del equipo Que es Al final del turno Es un 2-3 Y al final del turno Restaura por completo Los puntos de defensa De este combatiente Y restaura X a la vida De tu líder Donde X es la vida Que te has restaurado De este combatiente Esto hemos tenido Combatientes en el juego Que hacían lo mismo O sea Cuando chocaban Si no morían Recuperaban la vida Completa Y encima Te curaban a ti En el líder Había alguno Por ahí suelto Que era bastante Doloroso jugar contra ellos Cuando se cumplía La mecánica completa Pero tampoco era Para echarse las manos A la cabeza Y bueno Esto aquí tenemos Otro combatiente Que sería una mecánica De curaciones Para Imperial Aparte de un guardián más Que podemos aplicar En estas cosillas Y eso está bastante Bastante correcto Y otra vez Si tiene mucha vida Es más Más posible Que te cure En más cantidad Siempre y cuando No se muera Y esto es al final De tu turno O sea La activación De la curación Sería en tu turno Podrías controlarla Tú mismo No depende del rival En ese sentido Así que Otro combatiente más Que entra bastante Correcto El tema es Tendrías que evolucionarlo Tú físicamente O Hacer la habilidad Para que evolucionen Todos Para poder chocarle A él Porque Es muy complicado Que no Que hagas sus cosas Si no lo haces así También hay que ver En qué orden Entrarían en la mesa Si los jugamos Por elección Si entran por el orden Que está escrito aquí Que es lo que creo yo Que sería Que entraría primero Aramis Potos Entrarían con este orden Entonces el que se sumiría Al vehículo Si tienes un vehículo En mesa Sería Aramis Y sería el que se vería Beneficiado por ello Pero si no A lo mejor Habría otra mecánica Aún así Yo creo que El que más a la izquierda Este De la elección De los que escojas Será el que se monte En el vehículo Así que A la hora de subar estadísticas Yo creo que iría En ese sentido Y el último sería D'Artagnan Que D'Artagnan Lo tenemos aquí En el diario Como el líder del equipo Y aquí Pues nos lo representa Bastante bien Ya que es Un 2-2 Que evoluciona 4-4 Y tiene asalto Pero Cada vez que este Combatiente ataca O tiene Más uno Más uno Si hay un Potos Un Forzos En juego Y otro Más uno Más uno Si hay un Azos O sea Este bicho Se puede poner En 4-4 Evolucionado 6-6 Simplemente Porque estén Sus dos amigos En juego Es un turnazo El turno 8 Si tienes puntos de evolución En este caso Para Imperial Ahora bien Habrá que ver Como va el resto De la partida Pero me parece Que es una carta Brutal En todos los sentidos Y el que sea de elección Y tú Escojas los dos Apropiados Encima te da Muchísimas ventajas A la hora de poder Programarte tú El turno Así que Una adición brutal Para Imperial A ver como Como la añaden En sus equipos Pero A mi me parece Que por el coste Que tiene Es excelente Esta carta Y vamos ahora Con la última carta Que fue presentada En Ya os digo En terceros No es una presentación Oficial O sea En la web Voy a mirar un momento A ver si la han actualizado Un segundito No ¿Veis? Ahora Aún solo tenemos Las dos legendarias Que fueron presentadas En el directo Bueno Pues aquí tenemos La última de ellas Que sería la primera dorada Que es Una titiretera misteriosa Combatiente de coste 2 Paradimensional El cual Está excelente Ya que es Un 1-1 por 2 Que te pone una maneta En la mano Y Tiene una pasiva Que mientras ella Está en juego Y un combatiente Aliado Es destruido Un combatiente enemigo Pierde Menos 1-1 Eso es brutal Porque hay combatientes Que no reciben daño Pero si le puedes Quitar estadísticas Y con esto Podrías destruir A muchas cosas Silvente por Quitar las estadísticas Y Podrías estar Humillando Muy fuertemente A un rival Por esa misma Cuestión El tema El tema es Que además De que ella Te pone una maneta Si la evolucionas Y evoluciona Con evolución completa Eso se vuelve Un 3-3 Te pone Invocas A una maneta 2.0 En juego La estás invocando O sea No la estás jugando No tienes que pagar Ese puntito extra Me parece excelente Esta carta Y un combatiente Que pone Muchos combatientes En juego Ya que tiene Una maneta de serie Ella misma Y te puede poner Una maneta 2.0 Y ahora mismo Hay bastantes manetas 2.0 fabricables Pues podemos tener Ahí una nube Bastante grande De bichos Y teniendo en cuenta Que el lomen De dimensional Era Lysena Que cuantos más Bichos aliados Morían Más bajaban El coste Sus amuletos Y los amuletos Destruían la partida Ellos solitos Ahí podemos ver Algo interesante Para dimensional A ver Si La señorita Que destruye A Lysena O supuestamente Se enfrenta a ella Que es Esta señorita Que va a volver ahora Como combatiente Otra vez Pues tiene mecánicas Alrededor de lo que era Lysena Bastante interesante En ese sentido Vamos a ver A ver como queda la cosa Pero Me parece Que este Esta combatiente Es muy muy bueno Y un coste reducido Para dimensional Pues nunca viene mal En ese sentido Y nada Por aquí Estaría Lo que es De las cuatro cartas Que han presentado Ahora mismo Hasta ahora Y avisaros también De que tenemos ahora En el juego La copa de Toma 2 All Stars Que es una copa Realmente sencillita En el sentido De que tienes Muchas cartas Muy poderosas Y con que te controles Un poco Vas a poder clasificar Aunque sea Al grupo B Y es una opción De conseguir muchos Sobres y rupias De cara a la nueva expansión También tened en cuenta Que tenemos Desde hoy mismo Hoy a la madrugada Lo han activado El tema de que tenemos Diez tiradas Diez sobres Que nos van a regalar Diariamente Y eso pues mira Son más viales O una opción De intentar alcanzar Esos líderes Que tanto deseáis De ciertas expansiones Así que adelante Con ellos Y yo voy a hacer Una pequeñísima pausa Ahora mismo En el directo No lo vais a notar Pero os voy a enseñar Mi tirada de hoy Ya que estamos Si no se rompe esto ¿Veis? Como nos han notado El cambio Pues aquí tenemos Que ya dentro del juego Podemos ver De que tenemos Diez packs al día Adquiribles Disponibles Hasta el 26 de diciembre Ahora mismo Diez siete de diciembre Pues ya veis Que es uno al día Vamos a ir directamente A la tienda Aunque ponga comprar Es comprar con los tickets Así que No os estreséis Al leer esa palabra De comprar Y tenemos aquí Carta de skin garantizada O sea Podéis gastar cristales Yo ahora mismo No tengo aquí metidos Pero podéis gastar cristales Para obtener Un dorso asegurado De esta señorita Y un líder asegurado Esto bueno Pues mira Quien lo quiera Gastar aquí Mil cristales Es una compra interesante Creo que es de las Más rentables En ese sentido A la hora de obtener Un líder Directo Pues está muy bien Y teniendo en cuenta Que también viene Con sobres de cartas Pues mira Eso que os lleváis Creo que además Viene con un pack de diez O sea Tenéis diez packs De cartas O sea diez sobrecitos Y al final Un líder asegurado Así que Es una compra Bastante rentable En ese sentido Pero vamos ahora Con la compra asegurada Y de paso Estos cuatro sobres Que he ganado en la copa Que ya me he clasificado Por el grupo A Vamos a ver Que sale de aquí Si Gastar el El ticket diario Espero que el volumen No esté más alto Porque No lo he comprobado Puede que sí Que esté un poquito alto Yo espero que me toque Alguna Algún líder Ahora mismo Lo que necesito Es que me toquen líderes Dos dragones ¿Estos en serio? Bueno Tened en cuenta Que vais a tener Todos los días Esta tirada Así que Malo será Que nos toque algo En estos días La media Es que cada siete sobres Cada seis Siete sobres Toque alguna cosa interesante Lo de los líderes Ya es un porcentaje Muy reducido Así que Asegurar Que vaya a tocar A lo largo De las cuatrocientas Tiradas De sobres Pues Es ya incluso Hasta fantasioso Pero Ahí está la posibilidad Y a ver Si me toca por aquí Ya me han tocado Demasiados juzbandos Quiero que me toque Alguna waifu Y por ahora Ni siquiera me están Tocando legendarias Bueno Hablando de legendarias Aquí tenemos Una que está Bastante tocha Ya os digo Hay un mazo Que va alrededor De esta Y del caballero Y está ahora mismo Petándolo En rotación Y seguramente En el mundial Vamos a ver Bastante este mazo Esta Creo que no la tengo Así que voy a escuchar A ver que dice No entiendo Nada de lo que dice Cuando arrastran Las palabras No las entiendo Kuro Dearu Kuro Kuro es negro Dearu Es Te volveré O sea Si no me equivoco Estoy diciendo Que te convertirá En negro O te Te volverá oscuro Eso es como Ea Ea Como No pasa nada Tranquilo Solo vas a morir ¿Pero en evolucionado? No entiendo Lo que dice Pero me gusta mucho El tono Que le han puesto A la voz Es brutal Es como Muy Muy de yandere No es que me gusten Las yandere Pero está muy bien logrado A mi me da bastante Panic con las yandere Si me consultara Con alguna Bueno Hablando de legendarias El hacke monocromático Este creo que A lo mejor Si que lo tengo Si Este a lo mejor Si que lo tengo Pero bueno No está mal Dos legendarias En un pack de 10 Y a ver Cuantos avatares No Si que tenía El monocromático Cernunnos Y vamos con los 4 sobres Estos Ya digo Esta es la mejor época Del año Para volver al juego Aquellos que Lo habéis dejado Por alguna casualidad O habéis tenido Una pequeña pausa En él Porque Estos sobrecitos Pues son Formas muy buenas De obtener Cositas De cara A Si ya tenéis las cosas Para viales Y bueno Esto si no os va a durar Un año entero Porque Viene una expansión nueva Ahora sí Pero aún tenéis 4 expansiones Antes de que se vaya esta Y si no Pues lo podéis gastar Para obtener Algún líder del pasado Que también está Bastante bien En ese sentido Bueno La paladina sagrada Que creo que Tampoco la tenía Ten Creo que era cielo Y Shikaku es Como He fallado Este creo que La he hecho Alguna vez Porque me suenan Las frases Y que no las entendí En su momento Ahora lo veremos Si me sale avatar o no Pero creo que Ya la he hecho Nada Por aquí Venga Algún líder Por favor Me ando con tres legendarias No me debería quejar Pero KMR Algún líder Por favor Me diría Perfecto Tener alguno De los líderes Que sean Waifu No No había suerte Pero bueno Tengo una tienda Manda de lobos Para acompañarme ¿Veis? Si que la tenía Y nada Ya os digo La copa Yo os recomiendo Que juegues Con vampírico O si no Con dimensional Si tienes la opción Si no Pues Intentar ir por Negromante Intentar ir por Dracónico También es una buena opción Aunque es Un poco complicada Y rúnico Hay que Piquear muy bien Pero bueno Que todas las clases Son posibles Llegar a clasificarte En esta copa Porque hay muchas cartas Muy rotas Es una copa Dedicada A muchas A tener Muchas cartas legendarias Del pasado Y del presente Y se pueden hacer Cosas muy muy locas En esta copa Pero ya os digo No estreséis Tengo muchos intentos Al día Podéis Clasificar en cualquier momento Y simplemente Con pasar por el grupo B Tenéis más opciones De seguir consiguiendo Sobres Y rupias Muy fácilmente Y nada Por aquí Ya os dejo En este vídeo Ya os digo En el enlace Tendréis En la descripción Tendréis los enlaces Al trailer De la presentación De la nueva expansión El trailer Que ha sacado Ahora muy guapo De la compañía The Games Y el enlace A la web Donde se van a ir Poniendo las cartas Aunque ya veis Que vayan un poquito Más lentas De los anuncios Que van en general También tendréis En la descripción Un enlace Al twitter De Shadoverse En español Para que podáis Seguirles Y a través de ahí Entrar a su discord Y nada Yo por mi parte Aquí lo dejo Mañana Ya os recuerdo Por la madrugada De entre mañana Y pasado Tenemos el mundial Yo mañana Si salen cartas nuevas Que seguramente saldrán Sacaré vídeo Y ya me prepararé Para esta noche O sea Ahora hay que Acostumbrar al cuerpo A trabajar en horario japonés Así que Va a ser muy complicado Ya me he comprado Lo suficiente Para poder aguantar Ya sabéis A qué me refiero Y nos vemos ahí En el próximo vídeo En el próximo directo O lo que toque También me tenéis en twitter Y en discord Hasta luego Hasta otra Y ahora No puedo quejarme Patatín Y espero que Esta pequeña Piausa Que hice Funcione bien Vídeo